Bueno, las marcas de las compañías horror más grandes que no son honestas y que no quieren serlo, podrían, pero no quieren serlo, justamente lo dijiste muy bien, o sea, iMexican no hubieran dejado que saliera como estaba porque hubieran tratado de quitar ciertos elementos de ciertas partes que son muy honestas de iMexican como que cuando dicen, es verdad no tenemos un gobierno ni siquiera educación accesible, ni educación esa parte, una marca hubiera dicho, wey, no, no, como, no, no hay que hablar de cosas negativas, no, eso quítalo no, wey, ese es el tipo de cosas que te hablan de la honestidad del producto muchas veces, varios me han preguntado, hay una parte precisamente de ese guión cuando dice como se necesitará un puto meteorito para poder detenerte, y ese puto está muy extraño porque es inútil, o sea, si tú lo piensas en la estructura del guión, dices como, wey, pues no hay necesidad de que esté ese puto ahí, la razón con la cual está ese puto es precisamente para que sepas que esto no es un comercial, porque ningún comercial hubieran dicho puto entonces, y para dar, para mostrarte como esto es un mensaje sincero de alguien que de verdad te quiere compartir este mensaje y no te quiere vender al final algo y te diga, por cierto cómprame esto, o entra a punto com a mi esto es algo honesto Hola, espero te encuentres muy bien, mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia para disfrutar de este episodio te recomiendo tres cosas una, tener una mente abierta dos, tener algo en donde tomar nota y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado En el episodio de hoy tenemos como invitado a César Fajardo César Fajardo es fundador de Hunters Studio y platicándote un poquito de él, él es creador de contenido y experto en storytelling, obsesionado con hacer cosas, pero sobre todo con hacer que las cosas mejoren. Empezó como publicista hasta que descubrió que la creatividad se puede utilizar para mucho más que vender refrescos. En el año 2014 se convirtió en Head of Storytelling de Juan Fútbol, medio deportivo con mayor engagement en México, que se transformó en una marca multiplataforma con una serie animada transmitida por Cartoon Network, un libro distribuido nacionalmente y hasta en su propia dona de Krispy Kreme un caso único de branding en el mundo. En 2017 creó Hunters Studio, una plataforma que ayuda a otros creadores a crear y construir contenido que informa, entretiene e inspira a las nuevas generaciones a través de data, creatividad y storytelling. Ese laboratorio de creadores ha tenido como resultado productos de alto impacto como I'm Mexican y colaboraciones con Netflix, Penguin, Random House, YouTube Originals y grandes creadores como Juan Pazurita y Luisito Comunica. Y bueno, ¿qué más te puedo decir o qué más puedo agregar para introducirte a este maestro del storytelling? Te dejo con el episodio de César Fajardo. Pues bienvenido César a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poquito de tus conocimientos y aprendizajes. Pues la verdad estoy muy emocionado de entrevistarte porque soy fan de tu trabajo, soy fan del video de I'm Mexican y quería conocer quién estaba detrás de ese video que cada vez que lo vuelvo a ver pues me llega esa emoción. Y antes de empezar con el tema de storytelling y de I'm Mexican me gustaría saber también pues dónde empieza César Fajardo. ¿Dónde empieza César Fajardo? Híjole, yo creo que constantemente hablo sobre este tema y a veces me hace sonar un poco a un Apple fanboy, pero todo empezó con una iMac. Todo empezó con una iMac que un día, no sé cómo mi hermano convenció a mi papá de que teníamos que comprar nuestra computadora, la que teníamos ahí en el cuarto se descompuso. Así que era una Sony en ese entonces. Y pues para mí en ese entonces las computadoras, mi papá siempre ha sido muy fanático de la tecnología, cámaras, computadoras, etcétera, pero para mí pues era simplemente servían para hacer las tareas a veces o para conectarte al Messenger o bajar música del LimeWire. Pero cuando llegó esa computadora, esa iMac, pues tenía preinstalados ciertos softwares que cambiaron mi perspectiva de para qué yo podía utilizar una computadora mágicamente con apretando ciertos botones. Yo podía crear imágenes, podía crear video, podía crear audio y podía crear un sitio web con iWeb, podía crear un DVD, me acuerdo que además traía una webcam, entonces además me podía tomar fotos, las podía editar, me podía grabar, luego editar en iMovie y luego quemar en iDVD, crear un DVD y luego ponerlo en el cuarto de mis papás, en el DVD y decir wow, eso que está ahí yo lo hice, yo lo grabé, yo lo produje. Entonces eso siempre lo pienso y es el inicio de todo, no? Es el inicio de desde entonces y eso ha de haber sido a mis 12, 13 años, pues pasé gran parte de mis tardes apretando esos botones, jugando con esas herramientas, creando mis propios productos, que luego pues además con la amplificación de internet, el surgimiento de este hoy en día ya muy antiguo concepto de la web 2.0, donde yo además podía hacer que esas cosas que yo creaba en esa computadora ya no solamente vivían en mi disco duro o en el DVD de mis papás, sino que la podía poner en internet y yo me acuerdo que por ejemplo ahí en MySpace me tocó, MySpace habilitó esta opción donde tú podías poner música, no? Tú podías habilitar ciertas canciones, entonces yo grabé la intro de mi MySpace en GarageBand, me acuerdo, salía yo y decía así como, hola, ¿qué tal? Yo soy César Fajardo, tal, esta mansión me gusta, muy como de radio. Ok. Este es el tipo de cosas con las que yo me pasaba haciendo mis tardes y pues ahí arrancó un poquito mi historia de como creador, no? O sea, aprender que muchas veces mi voz o sobre todo esa idea que a esa edad que tienes muchas ideas, muchas preguntas, muchas opiniones, pero yo siento una persona relativamente introvertida, no, nunca me, pues me animaba a compartirlas, pero ¿Qué edad tenías? 13, 14 años. Ok. Yo me di cuenta que pues creando esos productos yo podía transmitir ideas sin necesidad de usar mi voz, no? Que tenía una voz que no solamente vivía con mi boca, sino que podía vivir en otros formatos de consumo y a partir de ahí, pues no me detuve. Básicamente hoy todas mis tardes siguen siendo un poquito muy similares, siguen siendo venir a jugar, apretar los botones de ciertas aplicaciones, las aplicaciones se han vuelto más complejas cada vez más, más profesionales, más costosas también, pero, pero al final pues sigue siendo un poquito de lo mismo, ahí arranca todo, también por eso muchas veces me gusta hablar sobre el tema de los privilegios, que es un tema como que constantemente yo estoy empujando porque me di cuenta en cierto punto que bueno, si todo arrancó con esa computadora, ¿Qué pasa con todas las personas que no tienen acceso a esa computadora? ¿O qué hubiera pasado si mi papá no lo hubiera podido comprar? ¿O si no hubiera querido? ¿O si no hubiera tenido papá que me la comprara? ¿No? ¿Y dónde estaría yo? Entonces, bueno, a partir de ahí se vuelve un poquito más filosófico y político también un poco el tema, pero pero sí, al final ahí arranca y desde entonces no he parado, he tratado de hacerlo no solamente en el mundo digital, sino también en el mundo fly, me tocó producir teatro, que también ha sido de esas grandes experiencias que marcaron un poquito el, pues mi visión de a qué me podía, deja tú a qué me podía dedicar porque nunca lo vi como, ah, esta es una profesión, sino el impacto de las cosas que tú haces hasta dónde puede llegar. Eso lo hice durante la universidad, ¿verdad? Durante la universidad, exacto, durante la universidad me tocó encontrarme, digo, haciendo teatro, etcétera, pero eventualmente un día dije, a ver, yo quisiera hacer la obra que yo quisiera ver, ¿no? Entonces la voy a hacer y la empecé a producir, al final pues me salieron un poquito mal las cosas porque yo no la, yo no pude salir en la obra que era como el objetivo original, la tuve que dirigir, era demasiado grande como para que yo lo hiciera. O sea, querías dirigirla y aparte salir. Sí. Ok. Y no, al final dije, no, como a ver, esto no va a ser posible, vamos a hacer que pase nada más, pero de las cosas, de las lecciones más interesantes que eso, de eso es que bueno, eso fue una idea que surgió en mi cabeza, así como, ah, estaría muy bien hacer un show sobre esto, como con este estilo. Y son esas ideas que pues llegan a tu cabeza y se van, ¿no? Y se mueren. Pero que curiosamente, si las empujas lo suficiente, de repente, tres meses después me encontré con un auditorio con 500 personas, con 60 personas en el escenario y todos estando ahí, gracias a que yo empujé esa idea lo suficiente para que sucediera. Que hubiera sido igual más fácil no hacerlo, sobre todo en la universidad, dices como, no, ¿para qué? Mejor me voy de peda y ya, para que estoy haciendo desmadre. Pero empujarlo y que sucediera, te das cuenta que al final, pues esas ideas tienen grandes potenciales, no solamente por la gente que se reunió en ese momento, sino también en muchos casos por lo que significó para esa gente que estuvo ahí, el cambio en sus vidas, ¿no? Porque muchas personas en ese montaje se conocieron y hoy en día tienen hijos y se casaron. No hay personas que en ese montaje decidieron que se querían dedicar profesionalmente a hacer artes escénicas. Entonces, pues te das cuenta que, mira, todo surgió porque esa idea en el baño se pudo haber muerto ahí y la empujamos lo suficiente para que pasara. Y te das cuenta que, pues, tiene esa virtud, el hecho de, o más bien tiene ese poder, el hecho de crear. Y por supuesto que luego me di cuenta que no podía yo estar patrocinando 200 mil pesos para hacer obras y estar convenciendo a cientos de personas. O lo financiaste tú, financiaste tú el proyecto de alguna manera. No, eso lo pagó la universidad, pero pues la universidad no me lo iba a volver a pagar. Sí, 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 claro. Para que pasara yo lo tendría que pagar. Y bueno, y internet ahí, entonces, como que conectado a la historia, pues se da la posibilidad de, a ver, aquí yo puedo replicar, digo, no al mismo nivel ni con la misma intensidad, pero otra área de expresión sin necesidad de que me cueste mucho dinero y sin necesidad de que más personas crean en lo que yo estoy haciendo, sino tal vez simplemente yo. Entonces, por eso luego a partir de ahí el contenido digital fue como un espacio donde yo encontré, pues, un rumbo, un camino que coincidió que luego se volvió una profesión, ¿no? Porque en ese entonces también no es como que existiera. ¿Y tú qué estabas estudiando como carrera? Yo estudié medios digitales. Ok. Estudié medios digitales, comunicación y medios digitales, se llamaba la, es básicamente comunicación, pero es el nombre que le puso el tech para cobrar la más cara, yo creo. Pero, pero sí, es básicamente comunicación, pero sí, o sea, varias veces hablo desde la perspectiva de la universidad. Yo creo que lo que más me dio de la universidad fue, pues, la posibilidad de todo lo que aprendí fuera del salón de clases, ¿no? Todo lo que hice relacionado con teatro fue lo que eventualmente terminó siendo luego una carrera, pues, yo creo que a lo que me dedico hoy en día. No, es variado, pero básicamente es eso. Ok. Y después de ahí, o sea, egresas o durante tus prácticas empiezas a hacerlas en agencias, porque estuviste un tiempo en la publicidad y después tengo entendido que no te gustó. Sí, en ese entonces, pues, básicamente todas las industrias creativas, el único lugar donde había un espacio para, para lucrar y sobrevivir de ellas era en la publicidad. Entonces, pues, naturalmente me interesé la universidad desde que yo estaba, perdón, en la universidad me interesé en la publicidad de los festivales y las piezas que ganaban Cannes y todo eso. Y justamente como se conecta a la historia es que, bueno, yo haciendo teatro, me llega, pues, esta idea de, a ver, estamos trabajando en un montaje de tres o cuatro meses para que al final salga un póster de la publicidad que hizo fulanito de tal espantoso y nadie va a verlo, ¿no? Entonces, yo era como photoshopero, pues, a partir de que empecé a utilizar esas aplicaciones que estaban preinstaladas. Entonces, yo dije, a ver, yo me voy a animar. Me gustaba mucho el tema del diseño gráfico y entonces me meté y yo dije, vamos a hacer los pósteres, vamos a hacer la publicidad nosotros de las obras y luego empezamos a hacer las demás eventos. Ok. Entonces, formamos como una agencia de publicidad in-house dentro del campus para ciertos eventos. Y a partir de ahí surge que, bueno, la realidad es que el nivel de, el nivel de teatro que se hacía específicamente en ese campus era muy alto y muchas de las personas que hacían teatro y que hicieron teatro ahí hoy en día se dedican a eso profesionalmente. Así que cuando daban el salto o así, eventualmente voltearon a decir, oye, esto que le haces al TEC, ¿por qué no lo haces para nosotros en el mundo real? Ok. Y yo ok, y pues cobra entonces supongo y me empezaron a pagar por eso. Y ahí fue un poquito donde empecé a hacer como publicidad para teatro. Ok. En el mundo real. Y, y por naturaleza, pues yo decía, bueno, pues voy a entrar a la publicidad porque es el lugar, es lo que estoy haciendo, eso creo que es lo que me gusta y entré a, bueno, trabajé en un par de agencias, trabajé en Anónimo, que es como la mejor agencia independiente que existe en México. Y luego trabajé en Oilby, que es la mejor agencia no independiente que existe en todo el mundo. Entonces me tocó vivir como las dos visiones de cómo es una agencia y la verdad es que, aunque por supuesto que es distinta, ¿no? Porque la, Oilby es como un corporativo, así como un procter, pero de publicidad. Sí me di cuenta que algo que era constante era que pues yo me encontraba muchas horas y muchos minutos dedicándome a pensar ideas de cosas que probablemente no iban a pasar porque la jerarquía de las ideas en una agencia de publicidad, sobre todo en una como Oilby, así gigantesca, ¿no? Está como el, el arte y luego está el, bueno, pero está como el creativo junior, luego está el senior, luego está el creativo, luego está el director creativo, luego está el vicepresidente creativo. Entonces para que tu idea llegue hasta allá, o es como casi imposible y si llega está manoseada por todos y al final quien se la va a firmar va a ser el VP creativo seguramente. Entonces, bueno, eso número uno y luego número dos decir, a ver cuánto, cuánto lucha o frustración o tiempo dedicado para que al final la gente le dé skipad y diga, odio la publicidad, ¿no? O que esté dispuesto a pagar para que no le salga. Entonces cuando yo me di cuenta que la gente está dispuesta a pagar por no ver publicidad, yo dije, entonces ¿por qué estoy haciendo publicidad? O sea, ¿por qué estoy pagando por algo que la gente no quiere ver? Y por suerte, bueno, fue ahí donde encontré más una alternativa en medios donde yo podía crear contenido. para medios y entonces fue que empecé a hacer contenido para medios deportivos. Que ahí fue donde entraste, digo, a Juan Fútbol, ¿verdad? Exacto, Juan Fútbol, yo ya, yo desde la universidad trabajaba con algo que se llamaba la ciudad deportiva, que era como la anterior a Juan Fútbol, junto con Mauricio Cabrera y yo con ellos entré también un poquito como por estas ganas de, o por este sueño que yo tenía, no sé si sueño, pero como una pasión ahí que yo tengo con el diseño. Yo entré a ese website, a mí me gusta el deporte, no a nivel extremo, pero pues me gustaba ver fútbol, etcétera. Ok. Y yo tenía un amigo que colaboraba en la ciudad deportiva y entonces por eso yo como si el website de un día me metí, lo vi, me encantó el logo, o sea, como la identidad, pero el website era horrible. Entonces me acuerdo que le escribí a Maca por Twitter y le puse como, hey, este, yo te puedo ayudar a que tu sitio se vea mejor. Y me contestó y nos reunimos y platicamos y yo empecé como diseñador en la ciudad deportiva, que luego eventualmente volvería Juan Fútbol. Hubo un tiempo en el que yo estaba en Juan Fútbol y estaba en las agencias de publicidad, estaba yo al mismo tiempo en las dos cosas y además en la escuela. Ok, como estudiante entonces. Ajá. Cuando me tocó decidir, dije, no, vaya la publicidad, o sea, vaya esto, me voy a quedar con lo de los medios, que luego pues creo que fue una gran decisión porque eso fue escalando, fue escalando y fue creciendo y aprendí bastante ahí. Ok. ¿Y ahí cuánto tiempo pasas? En Juan Fútbol yo estuve cuatro años. De hecho, yo me, mi meta era hacer un periodo mundialista, ¿no? Entonces pasé un periodo mundialista en Juan Fútbol y hice varios, hice varios roles, yo empecé como diseñador. Cuando Juan Fútbol, bueno, la ciudad deportiva es adquirida por Underdog y se transforma en Juan Fútbol, lo que éramos cuatro personas, ahora de repente ya éramos unas 25, 30 y me toca unirme a un equipo de diseño y me doy cuenta que no me gusta el diseño, ¿no? Es ahí cuando trabajo con los diseñadores, no solamente que no me gusta tanto, sino que no me importaban las mismas cosas y que pues llega como también un poquito el síndrome del impostor cuando trabajas con verdaderos diseñadores. Ok. Que tú es como, no, pues a ver, yo no, yo no estoy en ese nivel o no me, ni siquiera me encuentro. O no te interesa. Porque para ellos es tan importante que este file sea de 80 por 80 pixeles y se enojan si es 78 por 80. O sea, yo digo, bueno, ahí se van a dar cuenta, pero, pero a ellos sí les importaba eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí me tocó brincar en diferentes cosas, me tocó brincar a hacer productos como mucho más complejos en, que les llamamos in-depths, que era como un website donde había mucha información distribuida, empezar a producir los primeros productos audiovisuales, crear conceptos, eventualmente recreé un departamento de storytelling que fue el que estuve liderando por mucho tiempo, donde lideraba a los diseñadores, ilustradores, videógrafos, animadores, para crear contenido. Y pues Juan Fútbol realmente de las grandes cosas que me llevo es aprender cómo funciona el consumo de contenido en internet y cómo cambias cada día. Y como cada día tienes que estar actualizándote para poder estar, tenerte en la conversación ahí afuera. Entonces, así fue como surgió eso. Ok. ¿Y qué es lo que te lleva a salir de Juan Fútbol? O sea, ¿qué es? O sea, digo, aparte de tu meta. Porque era tu periodo mundialista, digamos. Sí, no, de hecho, pues, no se cumplió el periodo mundialista. Yo iba a ir al mundial y dejé de renunciar al mundial con tal de irme a Platzi. Me venía a Platzi antes de que fuera eso. Pero pues lo que pasa es que a la par, por ahí del 2017, pues varias de las... Yo me doy cuenta que, bueno, a ver, número uno, el deporte es demasiado cíclico. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Es como de las cosas que a mí me incomodaban un poquito, ¿no? Siempre ganan los mismos, siempre son las mismas competencias, siempre sucede lo mismo. O sea, hay muy poquitas cosas que se salen del guión. Y entonces, y siempre son los mismos chistes y del Cruz Azul y sabes, es lo mismo siempre. Entonces, después de cierto tiempo te das cuenta que, a ver, bueno, se vuelve un poquito cansado estar tratando, no cansado, aburrido. Y el segundo tema es que yo me doy cuenta que, bueno, hay muchas otras cosas que a mí me interesan, muchas otras cosas que a mí me llaman la atención, más que el deporte. Y que todo esto que yo había aprendido y sobre todo cómo funciona el consumo en internet, más en las herramientas que yo ya dominaba, etcétera, qué tal o cómo se ejecutan con otros temas, que para mí es mucho más importante eso que yo quería que tendrían que hablarse, ¿no? Temas como el privilegio, temas más como, pues, la masculinidad tóxica, más, ¿sabes? O sea, un poquito más sociales, sobre todo. Y entonces empiezo a producir contenido por mi parte, en una página que se me ocurrió ponerle Hunters y le puse una H ahí de foto al perfil y subí un video y de repente ese video tuvo así como cien mil reproducciones y dije como, oh, órale, y de repente hice otro y tuvo como cuatro millones y yo como, wow, órale, y de repente empecé a hacerlo y esa cosa empezó a subir y empezó a subir y dije, bueno, aquí lo que lo que está funcionando es que el storytelling que tengo para contar estas cosas parece atractivo. Ahora le voy a meter, pues, las ideas que yo quiero a ese storytelling. Y digo, así fue que surgieron esta serie de piezas que además me doy cuenta que al final terminan yéndoles bien. Además era una como una época muy, la época dorada de Facebook donde, pues, era como muy compartible todo y los views eran muy altos y la gente estaba ahí y lo veía. Entonces, pues, sucede todo el contexto que hay alrededor de iMexican y decido hacer esta pieza. Decido hacer la pieza de iMexican y, pues, rompe un poquito internet y termina teniendo como un gran impacto y de repente, pues, me pongo en un spotlight demasiado brillante por unas semanas, tal vez meses. Y, pues, muchas personas me empiezan a hablar. Digo, yo seguía siendo parte de Juan Futbol. Eso fue como en marzo, mayo y el periodo mundialista era como en junio. Pero, pues, empiezan a llegar muchas propuestas, unas muy interesantes, unas así como basuras. Todo esto a raíz de iMexican, ¿verdad? Todo eso al 100% a raíz de iMexican. De algo que hiciste por amor al arte, por así decirlo. Exacto. Esas son las cosas que yo constantemente comparto, ¿no? La idea de que al final, históricamente, todo lo que haces con tu, al menos desde mi lado, mis grandes crecimientos profesionales se han dado a partir de lo que hago con mi tiempo libre y no necesariamente con lo que hago en la oficina. Y esto, esto es un, bueno, este fue otro gran ejemplo de eso. Ahorita si hablamos de lo de Platzi, pero creo que es otro gran ejemplo de lo mismo. Pero, sí, pues, al final me pongo en el spotlight, me empiezo a buscar mucha gente, muchas marcas, muchas empresas. Y al final a quien decido escuchar o a quien de verdad me parece interesante ponerle atención, son aquellos que sí me encontraron por tal vez esta pieza, pero que luego después de que me encontraron, fueron y me buscaron y vieron todo lo que yo había hecho antes. Y eso es lo que les pareció interesante, ¿no? Porque quienes se quedaron solamente con esa pieza, lo que querían era esa pieza otra vez, ¿no? O que la replicaras para otra marca. Claro. Sí, házmela de cerveza, házmela de tal. O, ¿sabes? O sea, como que no sabían todo lo que yo había hecho antes. Y a quien decidí escuchar son esas personas que fueron y googlearon y se metieron al YouTube y vieron como todos los otros videos que estaban antes y en Facebook, etcétera, y lo que yo estaba haciendo en Home Football. Y a partir de ahí como que dijeron, no manches, o sea, pues, tal vez nos interesa trabajar con este dude y una de esas tantas por Platzi. Y, pues, al final, yo en ese entonces y después del impacto que tiene esta pieza, termino reflexionando mucho sobre, pues, para qué estoy, de nuevo, ¿no? Un poquito parecido a la publicidad, para qué estoy utilizando mi tiempo o mi creatividad, qué tal si lo debo utilizar para algo mucho más importante, ¿no? Porque de alguna forma en el deporte no es como que no sea importante, pero al final no deja de ser mero entretenimiento y no deja de girar en torno a las polémicas y al si América es mejor que Chivas y así, ¿sabes? O sea, yo hacía lo mismo. Y dije, bueno, ¿cómo puedo utilizar lo que ya sé hacer para compartir algo que sea mucho más relevante? Y entonces Platzi, como una plataforma de educación, terminó siendo mucho, terminó siendo, pues, la más interesante de todas. Ok. Y ahí en Platzi, o sea, ¿cuál era tu rol o por qué crees también que se fijaron en ti y como que dijeron, ¿sabes qué? Te queremos en el equipo. Pues, ¿quién sabe? La verdad. Creo que también por eso es gran parte de la razón por la cual hoy en día me fui. Y es que, pues, al final nunca terminamos de entender exactamente qué es lo que yo iba a hacer ahí. Tuve muchos roles. Ok. Empecé desde haciendo producción, o sea, produciendo cursos tal cual, el que pone la cámara, lo graba, lo edita, etcétera. Brinqué hasta liderar un equipo de branding. Luego a unirme al equipo de growth, hacer influence marketing, hacer email marketing, crear, bueno, hacer toda la estrategia de podcast, medirlo. En mis últimos trabajos, bueno, como copywriter, creo que el último puesto que tuve tal cual fue como, era como creative strategist, que básicamente era como pensar los conceptos o las ideas o los mensajes de las campañas. Entonces, fue variando mucho. La verdad es que Platzi cada tres o cuatro meses mi trabajo era distinto. Eso era algo divertido también. Y creo que, pues, de haber seguido ahí hubiera sido así, ¿no? Pude haber brincado muchas más cosas. Tal vez probablemente me pude haber dedicado a diseñar cursos o a darlo solamente. No sé. Pudo haber variado, pero al final fue muy divertido y recientemente se acaba de terminar. Ok. Ok. ¿Y qué te lleva a terminar también con eso? Digamos, porque justamente ayer vi tu InstaStory y que ibas a contar como esa parte, pero ¿qué es lo que te lleva a hacerlo también en este periodo de pandemia, que es como de los más, donde dirías, no, pues, ¿por qué vas a dejar tu trabajo durante esta etapa de crisis? Ok. Bueno, una de las cosas que es mucho más que un eslogan publicitario y que empuja a Platzi es nunca parar de aprender. Y yo creo firmemente en eso. Es algo que yo venía haciendo anteriormente, pero que en Platzi además cobró mucho más sentido, ¿no? Cobró, o sea, terminé de entender por qué aprender era importante. Y, pues, llega un punto en el que precisamente ese hambre de aprender termina de estar saciando solamente en Platzi, sobre todo después de, creo que se iba alimentando gracias a este hecho que te decía de que cada cierto tiempo yo cambiaba de rol y decía como, puta, pues, a ver, a ver cómo se hace Influence Marketing y te metes y ves y investigas y platicas con gente y, ah, ¿cómo hago PR ahora? Y, bueno, me meto a ver cómo hago email marketing. Entonces, termino aprendiendo yo de muchas cosas, pero, pues, llegó un punto en el que yo haciendo muchos de los otros proyectos que yo hago constantemente, porque me gusta hacerlos. Entonces, pues, así como sucedía en Juan Fútbol, que yo iba a Juan Fútbol y luego tenía otro proyecto, pues, lo mismo sucedía desde Platzi. Yo tenía Platzi y estaba haciendo otros proyectos donde trabajaba con otros creadores, que es en lo que hoy en día se llama Hunters, ¿no? Con Hunters Studio nosotros ayudamos a trabajar o ayudamos a otros creadores a crear. Así me gusta resumirlo. Desde pequeños hasta muy grandes, como lo es Juan Pazurita o Luisito Comunica o otros grandes creadores o con otras marcas, como Spring Random House, como lo es Netflix, como lo es YouTube. Entonces, y eran trabajos que a mí personalmente, pues, me entusiasmaban mucho y gracias al hecho de que no eran mi main job, podíamos ser bastante selectivos en que sí y en que nos metíamos, ¿no? Es como de esto, ¿tenemos ganas de hacerlo? No, pues, no pasa nada. Gracias a esa ventaja, podíamos elegir que sí y que no. Pero, bueno, estos trabajos terminan siendo, terminan incrementando, terminan siendo, la demanda es mucho más grande, me toca contratar gente y sí llega un punto en el que yo me siento comprometido en el nivel de tiempo que le estoy dedicando a cualquiera de las tres cosas, los tres trabajos que yo estaba teniendo y dormirme a las tres de la mañana, etcétera. Y, pues, eso se suma, te digo, a la idea de, a ver, esto de alguna forma, esto que estoy haciendo afuera, me está dando más aprendizaje, me está dando más lecciones, parece un reto mucho más ambicioso y, pues, llega un punto en el que, digamos, que mi ética profesional dice, a ver, no puedo yo estar, darle menos a Platzi de lo que Platzi esperaría que le dé o lo que yo me comprometí a darle. Así que, pues, tomo esta decisión de brincar, ¿no? Y de decir, y es ponerme en una situación incómoda porque, por supuesto, como dices, hay una pandemia y Platzi es como un gran trabajo, es un trabajo además en el que creo, es una gran misión, también es un trabajo, pues, con un sueldo fijo y con todas las prestaciones que eso involucra, etcétera. Entonces, renunciar a eso es duro, pero también llega un punto en el que después de dos años y medio digo, ok, creo que me toca ponerme en una situación incómoda de nuevo. Y esta decisión de irme de Platzi y tratar de hacer crecer Hunters como una, como una plataforma de contenido, es, es suficientemente ambiciosa. Entonces, así que, por eso fue que al final dije, pues, fuck it, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Súper bien, pero lo padre también es que ya, o sea, tienes Hunters trabajado, pues, no vas de cero, como dices, y también están llegando cada vez más proyectos. O sea, no te tiraste completamente al vacío a ver qué funciona, pues. O sea, ya. No, no, no. Me tiré con una, sí hay una save net ahí abajo, pero, pero, bueno, al final hay que ver si aguanta, ¿no? Si no, pues ya veremos qué pasa, pero, pero sí, al final, como te decía, muchas veces lo que terminas haciendo con tu tiempo libre es lo que termina marcando lo que te vas a convertir, en lo que te vas a convertir. Así que, en este caso, pues, fue eso. Ok, súper, súper bien. César, algo que veo en ti y que, obviamente, ya lo mencionaste, pues, es el storytelling, pero lo has llevado desde algo de diseño, de obras de teatro, este, de creación de videos. O sea, a mí me gustaría que tú, o sea, y creo que lo has aprendido más de forma autodidacta. Entonces, ¿cómo tú definirías el storytelling? El storytelling se trata de retener la atención. Eso es básicamente el storytelling, retener la atención de la gente. El storytelling no es algo nuevo, pero es algo que recientemente escuchamos mucho porque hoy en día cada día es más difícil retener la atención de la gente, porque hay una sobreoferta de contenido muy atractivo que hace que con un swipe me dejes de escuchar y te pongas a ver algo mucho más interesante. Pero el storytelling es algo que, pues, históricamente ha existido desde el origen de la humanidad. Solo que simplemente hoy en día todo mundo está peleando por tu atención y por todo mundo. A veces sí, por ejemplo, puedo referirme a Disney Plus con Netflix, que están peleando por a ver cuál le pago y a cuál le dico mi tarde. Pero también está peleando tu pareja, tus papás, tus amigos, este podcast, las influencers que siguen. Todo mundo de verdad está peleando por la atención. Platzi está peleando por tu atención en sus cursos. De verdad, todo mundo lo que quiere es que lo consumas. Y entonces, ¿cuál es el diferenciador o cuál es la manera de garantizar que te quedes a escuchar lo que yo tengo que decir? Pues es agregándole la narrativa correcta para que te parezca lo suficientemente interesante. Entonces, eso es el storytelling, retener la atención de la gente con el único objetivo de que tu mensaje se entregue completamente. Y pues de eso se trata. Ok, ok, súper bien. Y si nos pudieras hablar también sobre el proceso de creación de Ain Mexican. O sea, yo sé que, si mal no recuerdo, o sea, lo hiciste como bien rápido, se te ocurrió la idea, agarraste material, empezaste ya a editarlo y grabaste algunas tomas. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿de dónde surge? Y cómo lo llevas a cabo? Y qué, lo principal también, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tenga tanto éxito? Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe M-I-N-A-R-E-T punto M-X como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Bueno, hay varias cosas y digo, este caso es relativamente complejo, lo analizo en varios de mis cursos, lo analizo en varios podcasts también en los que he participado, o varios incluso charlas que están en YouTube. Yo creo que, bueno, como un resumen muy rápido en Mexican surge como una idea en mi cabeza a partir de que me parece que fue Cuarón el que ganó el primer Oscar como director mexicano y a partir de ahí surgió como esta conversación de si el Oscar era para México o no, que fue con Gravity. Y mucha gente decía como no, eso solamente es de Guillermo y solo se tienen que ir para triunfar y etcétera. Entonces surgió mucha esa duda y yo siempre he creído que al final todo lo que creas está influenciado por todo lo que consumes y que todos tenemos un remix único en nuestra cabeza y lo que le metemos a esa cabeza es lo que al final determina lo que va a salir de las manos de que está creando con esa cabeza. Entonces yo decía, bueno, pues indudablemente, al menos específicamente en ese caso de Cuarón, yo dije, este es un dude que creció en la Ciudad de México, que estudió en la UNAM, que en la UNAM le dijeron que no, que hizo telenovelas, que hizo anuncios, que le fue tal vez muy culero en muchos aspectos dentro, sí, por supuesto dentro de su privilegio, pero en su carrera profesional y que eventualmente el dude se construyó un camino hasta donde hoy en día está, pero que gracias a todos esa resiliencia de aguantar esos madrazos que naturalmente le da México, pues probablemente sí lo que hoy en día creó, así lo haya creado en Inglaterra con presupuestos de Hollywood y con George Clooney y lo Aret, sí tiene mucho que ver México ahí, ¿no? Entonces eso simplemente fue una teoría, pero pues fue una teoría que año con año se fue confirmando, ¿no? Porque entonces luego sucede que lo hace Iñárritu y luego sucede que lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer luego del toro y bueno, recientemente lo hizo Cuarón. Entonces creo que esa teoría se fue confirmando y cuando lo hace Guillermo del toro sucede que pues él hace esta frase, ¿no? Él contesta, le hacen como esta pregunta y él dice como, ¿cómo mantienes el equilibrio entre tener una visión tan oscura pero al final ser un tipo tan buena onda? Y él dice, bueno, pues porque es porque soy de México, ¿no? Es porque soy mexicano y como que ahí me confirmó un poquito esa teoría y dije, ok, vamos a hacerlo. En ese entonces además yo había construido Hunters, ya tenía como todas estas plataformas, tenía todo este conocimiento. ¿Ya se habían hecho virales algunos videos? Ya se habían hecho virales muchos videos, pero pues eran videos que hablaban de Marvel, ¿no? De cosas que no importaban mucho, pero se habían hecho virales. Ok. Creo que tal vez uno, el más viral que en ese entonces es, el que no era relacionado con algún tema pop, era uno que había hecho sobre Emma Watson y como el, el hate que recibió por, por una portada que hizo y del feminismo, etcétera. Ese era como un video que además tenía como bastantes, muchos, muchísimos shares. Entonces ya conocíamos un poco cómo funcionaba eso y fue que decidimos hacer esta pieza. La realidad es que esta pieza pues se trata sobre cine, ¿no? Se trata sobre Guillermo del Toro y sobre él y, pero, pero al final tratamos de, de hecho hicimos un primer intento de esa pieza que salió cuando ganó los Golden Globes. Es un video que se llama así como ¿Por qué los directores mexicanos triunfan en México o en Hollywood o algo así? Que es un video que pues pasó ahí de largo porque la perspectiva era como muy específica. Eran los Golden Globes, a nadie le importan mucho los Golden Globes, ¿sabes? O sea, solamente salía ahí un, mi hermano sentado hablando frente a la cámara. Entonces dije, no, no, a ver, tenemos que volver a hacerlo, tenemos una segunda oportunidad. Además, el verdadero, no, no el verdadero motivo, pero una de las cosas que disparó la idea de volverlo a intentar fue porque una marca que iba a cubrir los Oscar se nos acercó y nos dijo como, hey, pues ustedes, ¿qué pueden hacer sobre los Oscars? Entonces hicimos una serie de ideas, hicimos una propuesta, se las mandamos. Dentro de esa serie de ideas estaba este video de iMexican donde dijimos, creo que existe una segunda posibilidad de hacer o de refrescar esta, este mensaje. Ok. Y al final ellos ni contestaron nunca y yo dije, fuck it, lo voy a hacer. Bueno, de esas 14 ideas dije, voy a hacer esta. O sea, esa idea hubiera sido para esa marca. Esa idea pudo haber sido para esa marca, pero pues la marca, pues no contestó al final. Yo creo que luego se han de ver arrepentido mucho. Bueno, hay un contacto ahí que trabajaba ahí que justo entonces dijo como si hubiera en la cabeza, pero creo que también eso hubiera hecho que no pegara tanto, ¿no? Si al final hubiera cerrado con un logo de una marca y hubiera dicho, ah, este es un comercial. Y le hubieran quitado, le hubieran censurado de alguna manera el guión también, ¿no? Y hubiera, sí, hubiera cambiado mucho en su narrativa. Entonces creo que fue por las razones correctas que no pasó y al final yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y sí, tomó unos tres, cuatro días desde aterrizar el guión, desde entender, elegir la música correcta, hacer el voiceover, salir a grabar las tomas que yo necesitaba para ciertos momentos específicos y ensamblarlo. Y pues el domingo que fueron los Oscar liberarlo y que luego pasara lo que pasara. Entonces eso es un poquito como la historia detrás. O sea, lo preparaste antes de que dieran el resultado de Guillermo del Toro, ¿verdad? Exacto. De hecho lo publicamos tantito antes porque Guillermo del Toro ganó mejor director y luego además ganó mejor película, pero era muy poco probable que ganara mejor película. Entonces cuando ganó mejor director, yo le dije, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Hay que publicarlo ya. O sea, ya con esto es suficiente y lo publicamos. Y bueno, por supuesto que la pieza está estructurada de tal forma en que eso no involucrara si la pieza servía o no servía. De hecho, la pieza está estructurada de tal forma en que la gente ni siquiera se da cuenta que se trata sobre cine. Porque cuando México le ganó a Alemania en el mundial, la gente lo compartió en millones. O sea, la gente lo... Pero se identifica. Se trata sobre México y no se trata sobre Guillermo del Toro triunfando. Entonces está estructurada de esa forma, por eso hay demasiados ejemplos visuales dentro de la pieza. Y además hay conseguido que pues no solamente en México, sino es una perspectiva donde en Latinoamérica todos nos sentimos identificados. Y pues eso fue lo que pasó. Ok, ok. Súper, súper bien. Y César, para alguien que, no sé, está emprendiendo y quiere aplicar el storytelling desde a sus contenidos, a su sitio web, no sé, me imagino que hasta para dar un pitch. O sea, ¿dónde le puedes recomendar empezar a trabajar el storytelling? Ok. Hay varias cosas alrededor de storytelling. La primera cosa del storytelling, que es que, como te digo, es una habilidad para garantizar la retención de la audiencia. Eso no significa que te va a hacer tener un gran mensaje. Un gran mensaje, más bien un muy mal mensaje con un gran storytelling, pues puede pasar de largo. El único caso es que la gente termine de ver todo lo que tienes que decir, pero esto no significa nada. Ok. Un gran mensaje con un pésimo storytelling puede hacer que nadie escuche el mensaje y entonces nadie va a llegar al gran mensaje. Ok. Por supuesto que el sweet spot es donde tienes un gran mensaje y tienes un gran storytelling, porque entonces tienes como la garantía y, por supuesto, lo que no te sirve de nada es tener un mal mensaje y no tener storytelling, porque bueno, pues no sirve, no sirve absolutamente de nada. Entonces, eso creo que es lo primero a entender. El storytelling, su fundamento, o sea, el fundamento del storytelling es la primera parte de la palabra, que es story, ¿no? Entonces, primero tienes que tener una gran historia para, no te concentras necesariamente en cómo contarla primero, sino tienes algo que es bueno o que vale la pena ser contado. A menos de que quieras engañar a la gente, ¿no? Quiero que la gente, quiero construirla de tal forma que la gente lo vea, pero todavía estoy robando tiempo y eso muchas veces sucede con lo que es la publicidad, básicamente. Pero eso es lo primero que tienes que entender. ¿Cómo lo puedes utilizar? A mí, el poder de las historias es muy, es muy, muy, muy grande. Hay un libro que a mí particularmente me llama la atención, que de hecho creo que todavía no termino de leer, pero que ya llevo un bastante, ya llevo bastante, que es un poco popular, que se llama de animales a dioses. Ok. Y de animales a dioses, que es, bueno, creo que el título se llama Homo Sapiens, habla un poquito de las cosas que me parecieron muy interesantes. Es como la historia de la humanidad, es como que lo creo que todo el mundo deberíamos de leer cuando nacemos. Pero una de las cosas que plantean es, bueno, este mundo donde en algún punto coincidieron el Neandertal y el Homo Sapiens. Y muy pocas personas, o más bien todavía no hay una explicación tal cual para entender por qué fue el Homo Sapiens el que sobrevivió y el Neandertal se extinguió. ¿Qué fue lo que hizo que el Homo Sapiens, si el Neandertal era físicamente mucho más fuerte, mucho más alto, mucho más poderoso, por qué el Homo Sapiens terminó apoderándose del mundo y el Neandertal terminó siendo como hoy en día un símil de alguien muy estúpido incluso. Y bueno, lo que hoy, y lo que él explica es que las grandes teorías, todo recae en que el Homo Sapiens desarrolló la posibilidad de ser mucho más sociable y de construir objetos no tangibles en la mente de las personas. Entonces en este libro hablan sobre cómo una persona individualmente no es capaz de liderar a más de 100 personas. O sea, es imposible que una persona junte a más de 99 personas y las 90 personas las sigan o crean en ella o busquen el mismo propósito que ese mismo líder. Hay un tope y dice la forma en la que el Homo Sapiens logró exceder ese tope fue construyendo historias y construyéndose y construyendo explicaciones y narrativas y cosas no tangibles que son básicamente algo que las personas decidieron creer pero que no existe. Que bueno, el ejemplo número uno es la religión, ¿no? La religión es una historia que está contada en la mente de las personas y las personas eligen creer. Yo elijo creer en esto. Y bueno, a partir de ahí el Homo Sapiens y en la prehistoria, pues muchas de esas grandes historias fueron pues lo que reinieron el origen a muchas civilizaciones, ¿no? En lo que creían, en los dioses y en sus explicaciones de por qué las cosas pasaban. Pero eso también sucede con cosas como el dinero, como el estado, como los territorios, como un país, como una empresa. Hoy en día una empresa es un intangible, no existe, no existe una empresa, pero es algo que en la mente las personas está y decidimos creer. Así que creo que eso es algo importante entenderlo porque muchos de los líderes que hoy en día están allá afuera, tanto líderes políticos, como líderes artísticos, como líderes empresariales, lo que son, son grandes storytellers. Son personas que logran vender y construir una historia lo suficientemente interesante para que más personas decidan creer en ellos y seguirlos y trabajar por esa misma historia. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de storytelling, mucha gente cree que es como de, hablamos de películas, ¿no? De cómo editar mejor el video o cómo, incluso cómo hacerlo mejor una canción. Porque sí, el storytelling es algo que le puedes aplicar a todo. Le puedes aplicar a un email, le puedes aplicar a un podcast, le puedes aplicar a, como dices, cómo convenzo a mi mamá de que me compre el PlayStation 5. Cuenta la historia de la forma correcta para que lo haga, ¿no? Cómo levantar inversión con un pitch. Pero creo que de las, y hablando de emprendedores, como tú lo mencionabas, creo que de la, de los usos más importantes que puede ser construir y contar bien una historia es hacer que más personas crean en tu proyecto. Y como un emprendedor, creo que eso es algo natural. O sea, tú, tú por tu cuenta no vas a lograr algo relevante. O sea, eso es algo, eso es algo definitivo, ¿no? Las grandes cosas suceden de la mano de grandes equipos, no de grandes personas individuales. Y cómo consigues esos grandes equipos es precisamente que depende de convencer a las personas correctas en los momentos correctos. Y de eso se trata el storytelling, de poder contarle el por qué estás haciendo lo que sea que estás construyendo o haciendo al equipo que te va a ayudar a hacerlo realidad. Deja tú a los inversionistas, deja tú al customer que al final te va a comprar a tu equipo. ¿Por qué tu equipo trabaja en lo que trabaja y por qué le debería de importar tanto como a ti? Si no está ganando tanto dinero como tú. O incluso si sí, ¿cómo lo haces para que no sea solamente por el dinero? Entonces, ese es el uso más importante que yo le encuentro al storytelling para cualquier emprendedor y es tratar de construir la mejor historia, de encontrar el mejor propósito posible. Para esto, pues, no lo hay, no hay forma en la que lo podamos poner en un podcast para que hagamos paso por paso. Yo doy una mentoría en Collective Academy, doy todo el módulo de storytelling, donde tratamos de analizar esto a detalle. Y próximamente, estoy por sacar un curso en Platzi sobre storytelling, donde por lo tal les podemos ahondar un poquito sobre esto. Pero a los emprendedores allá afuera, creo que ese es el uso más útil que pueden darle. Y por último, otra de las cosas que siempre quiero dejar claro cuando hablo sobre storytelling, es que pues lo menos importante, o más bien lo más importante del storytelling, es que el storytelling no importe. Una de las grandes lecciones que yo me llevo sobre el teatro, precisamente, es que tenía yo un director que decía que después de una obra, si la gente sale hablando sobre los actores, sobre el vestuario, sobre qué bonita fue la iluminación, sobre qué padre fue la música, sobre qué bien le pegaron a las notas, eso significa que fue una obra mediocre, que de las grandes obras la gente sale hablando sobre sí mismas, no sobre lo que vieron, sino sobre lo que los hicieron sentir. Eso creo que es un, por ejemplo, hay mexicanos, creo que es un gran ejemplo de eso. La gente sale hablando de lo que sintió en ese video y por eso lo sigue viendo. No habla sobre qué bonita edición, qué bonitos textos, qué bueno. Sí, o sea, ni te das cuenta de la edición de tan rápido que es, o sea, yo, o sea, si lo viera como de manera de editor, o sea, diría, pues tiene un buen de cortes, o sea, es como una recopilación de todo, pero si esto... Técnicamente no tiene complejidad alguna, pero de lo que sale hablando la gente es de lo bien que se sintieron. Y eso creo que es algo muy importante que cualquier storyteller debería tener allá afuera. Terminar de entender que tu verdadero trabajo es que el mensaje se entregue correctamente y que logre conectar y generar las emociones que tú quieres que se generen. El storytelling es la vía, es la forma en la que garantizas que la persona que está consumiendo lo que sea que estás consumiendo no se salga del camino que tú diseñaste para llegar de A a B y que no se distraigan muchas otras cosas o que se vaya o que termine diciendo, ¡ay, qué bonita edición! Sino que ese camino vaya puntualmente para que generes la emoción y entregues el mensaje que tú querías entregar. Entonces, esa es la segunda cosa que creo que es muy importante dejar claro. Lo más importante del storytelling es que la gente no hable del storytelling, es que hable de lo que tú tuviste que decir. Ok, ok. Súper, súper bien. Y de, o sea, ¿cuáles son los errores como más típicos que has visto que aplican en general en el contenido las marcas y las compañías? Bueno, las marcas y las compañías son horror más grandes que no son honestas y que no quieren serlo. Podrían, pero no quieren serlo. Justamente lo dijiste muy bien. O sea, A-Mexican no hubieran dejado que saliera como estaba porque hubieran tratado de quitar ciertos elementos de ciertas partes que son muy honestas de A-Mexican. Como que cuando dicen, es verdad, no tenemos un gobierno ni siquiera educación accesible, ni educación. Esa parte, una marca hubiera dicho, güey, no, no, ¿cómo? No, no hay que hablar de cosas negativas, ¿no? Eso, quítalo. Sí. No, güey. Ese es el tipo de cosas que te hablan de la honestidad del producto. Muchas veces, varios me han preguntado, hay una parte precisamente de ese guión cuando dice, como, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Y ese puto está muy extraño porque es inútil. O sea, si tú lo piensas en la estructura del guión, dices como, güey, pues no hay necesidad de que esté ese puto ahí. La razón con la cual está ese puto es precisamente para que sepas que esto no es un comercial, porque ningún comercial hubieran dicho puto. Entonces, y para dar, para mostrarte cómo esto es un mensaje sincero de alguien que de verdad te quiere compartir este mensaje y no te quiere vender al final algo y te diga, ah, por cierto, cómprame esto, o entra a punto comida. Esto es algo honesto. Entonces, ese es el error más grande que cometen la gran mayoría de las marcas allá afuera y es tratar de venderte un mundo que no existe y que la gente sabe que no existe. Todavía todos fuéramos estúpidos y creyéramos que así es, es como de, ah, güey, así es. Pero creo que al momento de contar una historia, el error que cometen muy seguido las marcas es pensar que las personas no saben cómo es el mundo de verdad y pintárselos en la forma bonita, con las palabras bonitas, sin que suene nada negativo. Esos de las grandes lecciones que, por ejemplo, yo constantemente estoy luchando cuando me toca trabajar con marcas y es el hablar en positivo, ¿no? Es como, no digas no, no digas nunca, utiliza mejor palabras positivas y es como, fuck it, no, güey. O sea, hay cosas que están mal en el mundo y se vale decirlas, o hay cosas que no están tan chidas, o hay veces que tú no eres el protagonista de la historia y no pasa nada, ¿no? Ahorita recientemente veía como Netflix tenía un chingo de menciones y terminó siendo trending topic por darle la bienvenida a Disney+. Ah, sí lo vi. Y eso es algo que hace que, pues, que es una marca que es honesta, que dice, a ver, güey, estoy consciente que viene Disney+, estoy consciente que existe, que hoy lo lanzan, güey. No lo ignoro y, pues, va a poner algo y al final le terminan robando mucho fojo porque, por supuesto, que termina siendo noticia que una marca reconozca y dé la bienvenida a la competencia que viene a partirle la madre. Entonces, eso es como, eso es de la honestidad que cuando una marca de repente se quita la máscara de decir todo es feliz y todo es bueno y cómprame, somos todos felices, y de repente te habla de forma honesta, termina resaltando sobre el resto. Entonces, eso creo que es el error más grande, tratar de fingir y de hablar en un mundo que realmente no existe. Ok, súper, súper bien. César, ¿qué es como, no sé, película, libros que han influido en ti a la hora de crear contenido? ¿Qué crees que marcaron un antes y un después en tu trayectoria? Bueno, de los grandes, de las cosas que he consumido que han marcado mucho, pues, no sé si mi trayectoria, pero sí que yo siento, o al menos hoy recuerdo con mucha nostalgia porque creo que me despertaron muchas cosas. Son básicamente la gran mayoría de todos los libros de Gabriel García Márquez. Creo que es de los lugares donde yo de alguna forma aprendí que una historia podía envolverte a ese nivel que no fuera una película como hasta ese entonces yo creía que era, ¿no? Entonces, y muchas cuestiones, por ejemplo, del storytelling, de las grandes referencias que doy, es precisamente como arranca crónica de una muerte anunciada que dice, el día que lo iban a matar a Santiago Názar se levantó a las cinco y media de la mañana. Entonces, el hecho de solo poner en la página uno, en la primera oración, que el protagonista se va a morir, es súper, es una estrategia de storytelling, 100% nata. Entonces, te digo, eso te demuestra que es algo que no es nuevo, es algo que ha existido, simplemente que hoy en día está muy, no solamente está de moda, sino que es necesario. Pero bueno, todos estos libros, todos estos libros de Gabriel García Márquez, todo de un náufrago, por supuesto, cien años de soledad, es el, es el, los primeros multiuniversos que existían ahí, los primeros crossovers que existieron en la historia fueron gracias a Gabriel García Márquez, donde esos personajes vivían y en distintos libros y coincidían a veces. Eso, eso es bastante cool. Más allá y ya enfocado tal cual a la creación de contenido, creo que uno de los libros que, que si me despertaron como, no sé, no sé si me despertaron, pero me confirmaron que lo que yo estaba haciendo estaba bien, es Still Like an Astrophist de Aston Clean. Ah, ok. Es un libro como que cuando yo lo leí, dije como, ok, o sea, de verdad, de hacer un embrace de que todo es un remix, de que todo lo que creas está influenciado por lo que consumes y de todas estas ideas que yo tenía y que a veces nos hacen sentir como, o que limitan la creatividad porque decir, puta, es que esto alguien ya más lo hizo, iban a creer que me robé, ¿no? Y ese tipo de libros me ayudó a desbloquear esas limitaciones y decir como, fuck it, no importa que alguien ya lo ha hecho, nadie lo ha hecho como yo lo quiero hacer, así que lo voy a hacer y si sí, fuck it, si ya lo hizo como yo quiero hacer, fuck it, aún así lo voy a hacer. Creo que hay un mundo donde hay tanto consumo que lo que sea que aporte y lo que sea que atribuya a la creación, vale la pena ser hecho. Creativity Inc. es otro libro que yo recomiendo mucho, es de Ed Catmull y es el presidente de Pixar. Me gusta porque habla sobre la creatividad como de forma gestionada, ¿no? Como negocio, no solamente como la parte bohemia, sino de verdad cómo puedes gestionar la creatividad para que eventualmente se vuelva un negocio como lo es Pixar y bueno, eventualmente Disney. Así que esos son como de esos libros que a mí personalmente me han servido mucho, como este último que decía, ¿no? De Homo Deus. Bueno, es que esta es una trilogía, pero es Homo Deus y es Homo Sapiens. Pero bueno, el que ya leí es el primero, es del que saqué esta referencia. Tengo ahí pendiente el segundo, ya lo compré. Pero bueno, ese me gusta porque al final terminas entendiendo el porqué de muchas cosas hoy en día y en el mundo. Y como además también terminas de darte cuenta que hay muchas cosas de las cuales no se sabe el porqué, ¿no? O sea, que tú creerías, darías por hecho que alguien ya lo investigó y te das cuenta que no, pues no hay una razón para entender por qué esto pasó. Pues hay teorías, ¿no? Y te cuentan las teorías. Entonces, esos son tres libros que de verdad yo recomiendo a cualquier persona que tenga ganas de aprender sobre creatividad. Súper bien. César, ¿cuáles son tres reglas que has tenido contigo mismo que crees que te han ayudado a seguir, a hacer todos tus proyectos y pues, o sea, la trayectoria que tienes es súper padre. O sea, empezaste en Anónimo, en Ogilvy. O sea, son empresas que al final de cuentas te diste cuenta que no querías estar ahí, ¿no? Pero, pero, o sea, entrar ahí puede ser el sueño de muchos. Bueno, la primera y la que yo siempre comparto, de hecho tengo una pieza que hice junto con Juan Pasolita sobre esto que se llama No hagas lo fácil. No hacerlo fácil es algo que yo, sin darme cuenta, he estado haciendo constantemente cuando el hecho de hacer teatro, el hecho de pasar mis tardes apretando esos botones en la computadora, era no hacerlo fácil, ¿no? Sobre todo a esa edad o pasar un sábado a las nueve de la mañana haciendo un montaje que cuando era más fácil no estar ahí y estar en mi casa echado y sobre todo teniendo 17 años. Pero al final el no hacerlo fácil terminó poniéndome en cuartos donde había más gente que no hacía lo fácil y conectarte con esas personas te ayuda a tener como mejores perspectivas, a trabajar con ellos, a crecer profesionalmente y muchas veces, te digo, y bueno, y personalmente, muchas veces de esos, todos esos crecimientos han surgido a partir de no hacer lo que tenía que hacer necesariamente, como fue el propio video de iMexican, que no había necesidad de hacerlo y que pude no haberme desvelado cuatro días seguidos para hacerlo, pero pues qué bueno que lo hice, ¿no? Nadie me lo pidió, nadie le iba a importar si no salía, mi video hubiera seguido, pero el no hacerlo fácil siempre ha marcado una pauta de mi vida, ha sido como una gran regla y que yo trato de seguir constantemente, creo que por ejemplo renunciar a Platzi es precisamente eso, ¿no? Es no hacerlo fácil, hubiera sido más fácil quedarme ahí y seguir el path que parecía como bastante claro. La segunda es que muchas veces vale la pena desvelarse, creo que se conecta un poquito con la primera, ¿no? Pero hay cosas por las cuales vale la pena desvelarse y siento que, y se va a contradecir un poco con la que sigue, pero siento que por mucho tiempo yo fui alguien como que compartió o que impulsó esta idea como del, no sé si del workaholic, pero sí como de esta hostile life de todo el tiempo hay que estar haciendo y creando y aprovechando cada tiempo de tu vida, etcétera. Como ser súper productivo, pues. Como ser súper productivo. La realidad es que yo siento que sobre todo si lo haces de forma constante en un periodo de tiempo limitado puede darte buenos resultados a futuro. Yo creo que no es sostenible hacerlo siempre, pero a veces esto habla de que muchas veces esos esfuerzos sí terminan pagando muy bien eventualmente, ¿no? Aunque parezca que no. Y aunque parezca que el resultado al final no valió la pena, eventualmente lo ves hacia atrás y sí paga. Entonces siento que es importante que hacer que esas desveladas valgan la pena. Y saber elegir en qué sí y en qué no. Y la última, te digo que se contradice un poquito con la anterior porque creo que también divertirse es algo muy importante. Y esa tercera regla es que divertirse es cosa seria. Me gusta decirlo. Divertirse es cosa seria porque creo que al final aprender a descansar, aprender a desconectarte, aprender a consumir, sin duda termina siendo algo muy importante en tu estabilidad emocional y profesional y personal y que además termina fomentando la creatividad en muchos sentidos. Yo tenía un... Ya se me olvidó que iba a decir, iba a contar una historia de aquí, pero se me fue por completo. Pero bueno, creo que divertirse es cosa seria. Creo que es algo importante. Ah, ya me acordé. Era este, era otra, otra historia de la, otra historia del teatro. Yo digo, yo estoy lleno de lecciones del teatro. Yo tenía un director que él decía que cuando nosotros estábamos haciendo teatro, pues era común que cuando no estabas en escena querías ver la obra, ¿no? Y te ibas para atrás y te asomabas por las butacas y tratabas de ver la obra. Y él nos regañaba por eso, ¿no? Y decía como, y su analogía y que hoy en día me gusta mucho, él decía, no se puede ser lluvia y ver llover. Y me gusta mucho porque le decía, bueno, si eres parte de la obra, no puedes ver la obra, ¿no? Si eres lluvia, no puedes ver llover. Y muchas veces yo agarré como esa frase con la filosofía de que tal vez está bien, o sea, que hay momentos para las dos cosas. Hay momentos para ser lluvia y estar creando y estar protagonizando y estar construyendo, pero que es igual de importante tener momentos para ver llover y sentarte y simplemente ver con el mundo y disfrutarlo y gozarlo y pasarla bien. Y ver llover te ayuda a hacer mejor lluvia eventualmente. Entonces, creo que esa es la tercera regla que trato de hacer en el momento en el que me encuentro demasiado tiempo trabajando. Y es que es raro porque pues mientras tu trabajo te divierte, muchas veces dices, pero es que me estoy divirtiendo mientras trabajo. Pero creo que salir y desconectarte y ver el otro mundo y aprender y a platicar con gente que hace otras cosas que no es lo que tú haces. Todo ese tipo de cosas al final terminan enriqueciendo mucho lo que eventualmente vas a hacer cuando te sientas aquí en el escritorio a hacer cosas. Así que esa sería la tercera, ¿no? A divertirse es cosa seria. Súper, súper bien. César, pues muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí en Potencializa. Te voy a hacer la última pregunta que es la que le hago a todos mis invitados y es, ¿cuál es tu frase favorita? Y no tiene que ser una frase cursi, sino que alguna que te hayas tú recordado a lo largo de tu vida en diferentes momentos y que ha estado ahí recurrentemente. Ok, bueno, varias de esas ya las acabo de decir, pero una de mis favoritas y voy a volver otra vez a las referencias teatreras, pero una de las favoritas a mí me llegó aproximadamente ahí a los 13, 14 años, 15 años, viendo una obra de teatro que se llama Rent, que es una de mis obras favoritas que es escrita por Jonathan Larson. Y Rent tiene una frase en una canción que dice el antónimo de la guerra no es la paz, es la creación. Y en ese momento pues no me hizo como mucho sentido porque dije como, por supuesto que no, el antónimo de la guerra pues es la paz. Pero cuando tú ya lo analizas a profundidad te das cuenta que bueno, pues si la guerra es la destrucción, la paz no necesariamente significa la construcción. La paz significa pues como la tranquilidad, la actitud, la ausencia de problemas o de conflictos. Y muchas veces la creación eso no significa, la creación significa la proactividad, el movimiento, el crear conflictos también. Entonces eso me ayudó más allá de este cambio como de ah, claro, eso tiene sentido, pues en sociedades como lo estamos en Latinoamérica que son tan violentas y donde literalmente muchas veces sentimos que vivimos en guerra, te das cuenta que la forma en la que tú puedes contribuir tal vez a que esa guerra se acabe. No es necesariamente agarrando una pistola y saliendo a disparar o diciendo, o diciendo este, no, a ver ya todos tranquilos, esas no son formas, ¿no? Al contrario, es haciendo el opuesto de la guerra y es decir, la creación. Entonces desde entonces y hasta hoy en día la fecha porque pues no es como que ese conflicto se haya resuelto, es algo que yo constantemente tengo en mente, que cada cosa que estoy haciendo, de alguna forma estoy contribuyendo aunque sea de forma metafórica o aunque sea solamente autoengañándome en mi cabeza, pero al menos le da sentido al por qué estoy haciendo las cosas y es que al momento de crear lo que sea, estoy tratando de evitar o estoy luchando contra la guerra gracias a la creación. Y hasta aquí mi episodio con César Fajardo. Si te gustó el episodio, no olvides dejarnos una calificación positiva en alguna de nuestras plataformas, seguirnos en Instagram, en Spotify, Apple Podcasts y si crees que le pueda servir a alguien este episodio, no olvides compartírselo, de igual manera te invito a que visites potencializa.mx donde te podrás suscribir a nuestro boletín mensual y nos vemos el siguiente lunes.